¡Muy bien! Hago entrega a los compañeros militantes, Alejandro Breno, de la Carolina, del acuse de recibo correspondiente de la documentación recibida, así como del aviso de privacidad, destacando, como lo hemos hecho con los demás compañeros que han estado aquí, los apoyos que presentan. En este caso, presenta 30 firmas de los comités directivos estatales. 7 firmas de los sectores y organizaciones, los 240 consejeros políticos nacionales, y 5.352 firmas de consejeros políticos estatales y de la ciudad de México. Hago entrega. Hago entrega, compañero. Muchas gracias. Gracias. Si gusta hacer uso de la palabra o comentarles, como lo ha hecho también con los demás compañeros, que está disponible la sala de prensa, ponerle sus órdenes para si quisieran dar alguna rueda de prensa, está a su disposición, aquí a un lado. ¿Quiere hacer uso de la palabra? Muy brevemente, integrantes de la Comisión de Procesos Internos, amigas y amigas, compañeros de partido, venimos hoy, mi compañera de fórmula, Carolina Vigiano Austria, y un servidor, a cumplir con los requisitos que marcó la convocatoria de nuestro instituto político. Venimos con gran ánimo, con gran actitud, con la firme convicción de llevar un proceso político, competitivo, democrático, transparente, y donde se privilegie el respeto, la unidad y cuidar al partido. La confianza se gana, el respeto se da y la lealtad se demuestra. Aquí estamos los PRIistas que queremos el compromiso con nuestro partido. Y vamos juntos a impulsar el mejor PRI de todos los tiempos. ¡Gracias!